Muy buenas, parece que voy a tener que volver a hablar del matador. La verdad que no quería hablar más de este personaje, pero claro, está de actualidad. Primero quería hablar del último capítulo de Rocío Carrasco. Ha vuelto a hablar y esta vez ha tratado sobre la enfermedad de la más grande. Y si en el último capítulo ya quedó claro la mala relación que existía entre Ortega y la jurado, en este capítulo es muchísimo más que evidente que la persona con la que se había casado no era ni de lejos la mejor decisión que tomó Rocío Jurado.